Hola, me llamo Miguel, tengo 7 años. El título del cuento es Miguel y el dragón. La autora del libro es Elizabeth Hed. Los personajes que aparecen son el dragón, el dragón viejo, Miguel y los hombres. El personaje que más me gustó fue Miguel. Se enguerde en el lago y en el pueblo. Voy a hacer un resumen del cuento. En un lago vivía un dragón viejo y un dragón... El dragón quería ir a la tierra y le preguntó al dragón viejo si podía ir. Y al dragón viejo le respondió que sí, pero solo con una condición. Tenía que conquistar el corazón de un hombre. Los hombres de la aldea se asustaban con él y lo culpaban de todo lo malo que ocurría. Un día conocí a un niño que se llamaba Miguel. Los recomiendo porque me gustó la historia. Adiós.